Y en el ángel del amor se ha convertido la modelo Candice Swanepoel. La sudafricana es la elegida por Victoria's Secret para presentar su campaña de San Valentín. La firma ha lanzado un video para dar a conocer la noticia. La sensual rubia de 26 años y de pronunciadas curvas y angelical rostro viajó hasta Hawaii para realizar la campaña. Con su impactante imagen, la firma espera superar el éxito del año pasado. Las prendas que saldrán al mercado combinan provocación y elegancia y por eso Candice es la indicada para celebrar el Día de los Enamorados al mejor estilo de Victoria's Secret.